Una sensación de que tenemos grandes retos, de que hay unos zapatos muy grandes que debemos llenar, pero convencidos de que hemos hecho todo para prepararnos, de que hemos hecho parte de este equipo y de que la continuidad natural de este buen gobierno ahora deberá decirle a Barranquilla que no se preocupe, que no solo vamos a mantener lo que hemos construido, sino que vamos a proponerle mucho más. Acá usted hablaba de crear una empresa en Electricaribe, ampliamos un poco de esto que reemplace a Electricaribe. No vamos a reemplazarla. Electricaribe en febrero dejará de existir y vendrá, ojalá, un nuevo operador. Ese es un proceso que está haciendo el gobierno nacional. Lo que nos toca a nosotros es seguir adelante y trabajando con el gobierno para asegurarnos de que eso ocurra. Lo que nosotros pretendemos hacer es crear una nueva empresa de energía renovable, de generación eléctrica a través de la luz solar y, digamos, la energía eólica. ¿Qué buscamos? Que todo el consumo de la alcaldía de Barranquilla, de sus colegios, de sus escuelas, de sus hospitales, sea autogenerado durante los próximos cuatro años, pero que esa empresa se convierta en la próxima empresa generadora de energía del Caribe y que sea de propiedad del distrito de Barranquilla, le genere utilidades y aprovechemos lo que hoy tenemos y nos sobra, que es este hermoso viento y este majestuoso calor y sol que hace aquí todos los días. Alcalde, usted habló de Mallorquín, también habló de su Barranquilla, no suena el servicio, no suena el servicio. Uno de nuestros ambiciosos o más ambiciosos proyectos es consolidar la Ciénaga de Mallorquín como un ecoparque, recuperarla ambientalmente, hacer un sendero ecológico que lo atraviese y esté en toda su circunferencia, recuperar el tren turístico de las flores y volverlo un tren eléctrico para que todos los barranquilleros puedan disfrutar de la playa de Puerto Mocho, a la cual también vamos a intervenir trabajando con la comunidad que está ahí para prestar un servicio de clase mundial en materia, digamos, de oferta turística. Es un ambicioso proyecto que busca dos cosas, recuperar ambientalmente algo que hemos logrado, pero también convertirla como punta de lanza, como un gran destino turístico para el barranquillero, pero también para el colombiano y el foráneo. ¿Cuál es el tema de los cruceros que ya han firmado el memorándum? Así es, este año se ha firmado el memorándum de entendimiento, o el año pasado, el memorándum de entendimiento para que una empresa de cruceros estudie la posibilidad de zarpar desde aquí. Eso quiere decir que los turistas llegarían a nuestro aeropuerto, dormirían una noche de hotel aquí y al día siguiente saldrían en su crucero y luego llegarían a otro puerto de destino o de cales. Eso quiere decir que nos da la oportunidad de traer más de 100.000 turistas nacionales e internacionales a la ciudad. Estamos trabajando en ello, esperamos que ese proyecto lo podamos anunciar dentro de los próximos meses. Doctor, ¿cuáles son las garantías para que…? Bueno, hay muchos proyectos en esa índole. Se daba la buena noticia de que este año terminamos con los homicidios, el número de homicidios más bajo desde 1992. Esa ha sido una tarea mancomunada con la policía, con la fiscalía, pero no podemos conformarnos con esa cifra. Nosotros tenemos que asegurarnos que el barranquillero se sienta seguro. Como decíamos, que el celular se quede en la mano y la quincena en el bolsillo. Si se la gastan es otra cosa, pero que no se la quiten. Y por eso lo que vamos a trabajar es para, a través de la tecnología, darle a la fuerza pública las herramientas para que pueda reducir los hechos delictivos. Con cámaras, con tecnología que predice, digamos, los patrones de delitos, con la tecnología para detectar dónde hay ollas de tráfico, y al mismo tiempo, muchos programas sociales para la juventud de riego, para quitarle la posibilidad a la delincuencia que nos roba nuestra juventud. Alcalde, lo que yo le iba a decir es, ¿cómo presentar esta nueva barranquilla a partir de su gobierno para hacerla aún más atractiva para los inversionistas nacionales y extranjeros? El nuevo gobierno, ¿qué mensaje en ese sentido le envía a los inversionistas? Bueno, lo primero, hablando del río Bus, es que nuestra nueva línea de transmetro irá por el río Magdalena e invertiremos en una infraestructura de diferentes muelles. Esperamos que en el ferry, en una de las áreas de Barranquillita, en La Loma, aquí, en el Gran Malecón, en Siape, en Las Flores, y por qué no en Puerto Mocho, nuestra playa urbana. Y que de esa manera, poco a poco lleguen a Malambo, lleguen a Sabana Grande, lleguen, ojalá por qué no a Suán. Pero lo importante es que vamos a arrancar el otro año con el río Bus de Barranquilla y su área metropolitana, y estará integrado a Transmetro. Será no solo una fuente de transporte, sino también una fuente de turismo, porque estoy seguro que muchos de nosotros lo utilizaremos para viajar con la familia y demostrarle lo que tenemos en el Atlántico. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, y es el tema de la atracción de inversión. La Barranquilla del futuro, una barranquilla que sueña con recuperar su mar, que pretende que todos sus colegios públicos enseñen el inglés como una segunda lengua y que todos nuestros hijos, los hijos de Barranquilla, salgan hablando inglés. Una ciudad que se conecta con cultura ciudadana y que tiene ofertas como esta, es naturalmente una ciudad atractiva. Lo que vamos a hacer es trabajar con el empresariado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, para darle la confianza de que aquí es un buen sitio para invertir y de que nosotros seremos sus compañeros para asegurarnos de que esa inversión no se malogre, sino que al revés se multiplique. Es efectivamente con el tema de la Ciénaga de Mayonquín, el tema de la recuperación del río y la integración del Parque Isla Salamanca. El bosque seco tropical se convierte en otro complemento. Es en un área cerca a la Circunvalar, donde pretendemos en un área de más de 30 hectáreas crear el primer parque natural o bosque urbano de Barranquilla. Un bosque seco tropical al disfrute de los barranquilleros, que nos enseñará que Barranquilla sigue siendo de bordillo, pero ahora también tendrá la naturaleza al disfrute de los barranquilleros. ¿Qué es lo que se llama? 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 Bueno, esa es una pregunta bastante, digamos, comprometedora. Pero la realidad es lo siguiente. Primero, como hincha del Junior siempre lo vamos a apoyar. Segundo, el Junior y la Barra del Junior son instituciones que hinchan el corazón del barranquillero. Eso quiere decir que son complementos muy importantes para crear cultura ciudadana, para ayudar a cambiar los comportamientos. Le hemos dicho a la Barra, por ejemplo, que nos ayuden a llegar a los barrios y que dentro de esos barrios nos ayuden a que a través de esos líderes que ellos tienen podamos ayudar a los jóvenes a ser parte de la solución. a que el día que llueva nos ayuden a que nadie tire basura en el arroyo. A que el día que llueve sus amigos no inicien riñas con piedras en los barrios populares y que al mismo tiempo premiemos a los que hacen bien la tarea. Y por eso podamos, por ejemplo, ayudarles a conseguir unas boletas para el partido a quien hace bien la tarea y le va bien en el colegio y al mismo tiempo presenta una actividad cívica en el barrio. Tenemos que usar a nuestros ídolos y nuestros íconos para crear la identidad del nuevo barranquillero. Un barranquillero que respeta a su prójimo, que sueña con una mejor ciudad y que respeta a su ciudad y a su conciudadano. ¿Qué podemos hacer cuando nos lo proponemos? Hoy el malecón es el espacio público más visitado de toda Colombia. Millones de colombianos han venido aquí a conocer a esta nueva barranquilla, a conocer el río Magdalena que nos habían negado, a conocer la belleza de nuestra biodiversidad. Pero además de ser un espacio hermoso, es en últimas un espacio democrático, porque aquí nos encontramos todos. No importa el distingo, no importa de dónde venimos, no importa para dónde vamos, aquí cualquier noche nos podemos encontrar y disfrutar juntos un espacio de calidad. Y ese es el motivo por el cual hoy nos hemos reunido aquí. Para celebrar la barranquilla del futuro, la barranquilla democrática, la barranquilla equitativa. Hace muchos años, había otros sueños que parecían irrealizables, casi que imposibles. O es que cuántas veces no escuchamos que no se podían canalizar los arroyos, que nuestros pelados no eran los más inteligentes de Colombia, o que nuestros rectores tenían simplemente malos profesores o mala gana. Hoy le hemos demostrado, con hechos, con cifras, que no solo los arroyos se podían canalizar, sino que los colegios públicos de barranquilla hoy dan sopa y seco en las pruebas nacionales, y los colocan como los mejores colegios de Colombia. Y eso también es motivo de orgullo y de decir si se puede. Y todo eso redunda en poder jactarnos en decir que somos la ciudad que más redujo la pobreza y la segunda que más redujo la inequidad en los últimos años. Y eso parecía imposible hace un par de años, y hoy lo vemos como una realidad. Esos son ejemplos de sueños colectivos que tenemos todos, pero que bajo el liderazgo hace 12 años de Alejandro Echar, o de Alex, como lo llamamos todos cariñosamente, y los que hicimos parte de su equipo, y de toda la barranquilla que creyó y empujó para que eso fuera posible, le demostramos a Colombia y al mundo como se trabajaba por la gente y como se cambiaban las realidades. Y yo quiero compartirle cuatro claves de éxito para que eso se lograra. La primera fue generar confianza. Confianza con la ciudadanía y con las instituciones. Confianza con el sector bancario y con el sector institucional nacional. Un riguroso manejo de las finanzas públicas. Se volvió popular un adagio que repetíamos día tras día. La platica bien administrada siempre alcanza para cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Siempre y cuando uno vea los recursos públicos como sagrados. Tercero es la continuidad de un buen modelo de gobierno. Porque las cosas buenas requieren tiempo. Y los sueños se construyen paso a paso. Y cuando un modelo virtuoso, un círculo virtuoso, se ha sentado en nuestra ciudad, nos ha dado la oportunidad de soñar en grande. Y cuarto y último, y no menos importante, la capacidad de escuchar. De escuchar a la gente. De entender que en últimas son sus deseos los que nos tienen aquí. Y por ellos trabajamos hoy y mañana. Les cuento una anécdota. Hace un par de semanas, alguien me decía, y me alcancé a preocupar un rato, me decían, Jaime, ya es en serio esta vaina. Porque ya no tendrás a quién preguntarle. O pedirle un consejo. O a quién elevarle una preocupación. Ya eres tú el que tomará la decisión. Ya eres tú el que tendrá que decidir. Y yo me alcancé a preocupar y duré unas horas preocupado y luego fui a un evento con mucha gente y me di cuenta de algo. Siempre tendré a alguien a quien preguntarle. A todos los barranquilleros. Porque en últimas las decisiones mías son en búsqueda del beneficio y en pro del barranquillero. Así que yo no estoy solo estos cuatro años. Los tengo a todos ustedes. Y eso a mí me da mucha tranquilidad y carla. Gracias.